Un manario Un un manario Tú puedes ser un un manario Mírale la fiebre y traje a un plan Porque hay que curar a esta enferma humana No hay que parar hasta que oiga Hasta que escuche nuestro plan Dale un golpe aquí su oído, mira así Ves algo que esté mal Quítale muy fuerte y mira si puede Ahora probaré este gong ¿Por qué no puede huirnos Brasil? ¿Por qué no nos podrían hablar? Un un manario Tú puedes ser un un manario Mírale la fiebre y traje a un plan Porque hay que curar a esta enferma humana No pares, no pares, no pares, no pares, no ganas, no No querés ser un un mar, no pares, no ganas, no ganas, no ganas, no ganas, no ganas